Hola, muy buenas a todos, aquí estamos otro día más con el Monkey Island, con otro nuevo capítulo que me atasco, perdón. Y nada, algún comentario que he leído y lo que tengo que hacer es coger experiencia como mal pirata. No como mal pirata, sí, sí, mal pirata porque tienes que insultar y eso es de personas malvas, malvadas. Así que vamos a seguir adquiriendo experiencia con los piratas para luego poder enfrentarnos con la maestra de la espada. Esperemos que nos salga bien o si no lloraré. Bien, vamos para allá. No sé dónde estoy, pero voy a dar vueltas por aquí encontrándome con piratas para arriba y para abajo. A ver si alguno nos dice algo. A ver si alguno nos dice. Oye, mira, que eres un totolaba. Vale, muy bien. Canalla de las cloacas, vamos a seguir aprendiendo. Venga, ha llegado tu hora. Vamos allá. Ha llegado tu hora para el hurdo de ocho patas. Así. Mi pañuelo limpiará tu sangre. Mira cómo tiemblo. Una vez tuve un perro más listo que tú. Yo soy cola, tu pegamento. Venga, ya está. Finiquitado. No. Luchar con... No, no, no. A ver, otro viene. Viene otro. Venga. Oye, espero que sea importante porque si no... Venga. Venga, ha llegado tu hora. Ya está. Esto es un poco aburrido. Estamos aquí probando insultos para arriba y para abajo. Ha llegado tu hora para el hurdo de ocho patas. Y yo tengo un saludo para ti. ¿Te enteras? Tienes los modales de un mendiego. Me va a pegar. Obtuve esta cicatriz en mi cara en una lucha a muerte. ¿Esto? No. Esto no era. No. No. Quiero hacer cabras y frases porque si no... A ver. Uf. Quítate al medio y te rajo con mi espada. A ver. Ha llegado tu hora. Ay. Vamos a ver. La gente cae a mis pies al verme llegar. Es que hay que utilizar estas palabras que no usamos por si me mete un insultazo la entrenadora esta. Ay. Nadie me ha sacado sangre jamás y nadie lo hará. A ver. ¿Tan rápido corres? Ha llegado tu hora para el hurdo de ocho patas. Uf. Uf. Y yo tengo un saludo para ti. Te enteras. No sé. A ver. Obtuve esta cicatriz. Mira como tiemblo. Pero ya deja de decir mira como tiemblo y enseñarme palabras, hombre. No. A ver. A ver. Quedan tres, ¿no? Vamos. Una vez tuve un perro más listo que tú. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mi pañuelo limpiará tu sangre. Yo soy cola, tu pegamento. Obtuve esta cicatriz de mi cara en una lucha muerte. ¿Ah, sí? Joder con el así. Ya. Púdrete. Porque eres un pesado así. 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 No sabes qué responder. Así. Así. Venga. Este. A ver qué nos dice. Espero que sea importante porque si no... Vale. Venga. Llevarás mi espada como si fueras un pincho moro, ¿no? Vale. Primero deberías dejar de usarla como un plumero, vale. Va. Ha llegado tu hora para el hurdo de ocho patas. Pero qué mala persona. Ven. Aquí. Luchas como un granjero, vamos a ello. Tú apelas como una vaca. Luchas como un granjero. Tú peleas como una vaca. Sí. ¿Te oftuve esta cicatriz? La gente cae a mis pies al verme llegar. Mira como tiemblo. Joder con el mira como tiemblo. Mira como el tiemblo. Mira que... Ah. Bueno. Paso. Voy a ir al pueblo. Y voy a enfrentarme ya a la tía esta. Porque si no, vamos a... Y si perdemos, pues volvemos a trazar los insultos. Pero es que... Joder. Es un poco pesadilla. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Quién era? Había que ir a la tienda, sí. A ver. Te he echado... Sí. Vamos. Hablar. ¿Qué quieres? Pues mira. Es que no, que estoy preparada. Venga. Otra vez. Venga. Lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo. Sí, síguelo, síguelo, síguelo. ¿A dónde va? ¿Dónde está? Estaba ahí. Estaba ahí. Ostras. Síguelo, tú, síguelo. Síguelo, síguelo. Qué lento, es más rápido, el señor mayor que tú. Qué miedo, qué miedo. Súper miedo. Flipa, chaval. Flipa, chaval. Ja, ja, ja. Ya sé dónde estás, señora. Hola de nuevo, Carla. Ay, qué guapa. Ya te dije que te fueras al cuerno. Pobre hombre, he venido en visita de negocios. Verás, vino un muchacho a mi tienda. Venga, ya malhumorado gruñón. Buscarías cualquier excusa para poder venir a visitarme. Eh, bueno, es verdad. Eh, pues ya está bien, me tienes harta. Date un paseo y no vuelvas a ir por aquí. Te podrían seguir y me convertiría en otra atracción para los turistas de Mele Island. Tú te lo pierdes, encanto. No me digas. Ahora, lárgate. Bueno. Vamos a hablar con esta señora. Hablar. Hostia, te atreves a acercarte sin permiso. Sí. Y yo no te lo he concedido. Sí. Perdona, es que me llamo... Es que, hola, vendo estas cazadoras de cuero. No, tengo que hablar... Vale, prepárate para morir. F-12, F-12, que esto se me queda... Nada como ser honesto. Puedo ver por la sentencia sarcástica que ha sido entrenado a fondo por el capitán Smirk. Acabemos con esto. Espero que tengas un barco para una rápida huida. No me atrevo, no sé qué decirle. Mi espada es famosa en todo el Caribe. No me atrevo, no sé qué decirle. Me va a destrozar. Si tu hermano es como tú, mejor casarse con un cerdo. O con otro... F-12, F-12, F-12... Con un cerdo, a ver... Uff... Tú peleas como una vaca. Ay... 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 Mi nombre está de miedo en cada sucio rincón de esta isla. Ay... 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 Baliza. Ay... 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 Ardeñar hasta la última gota de tu cuerpo. Oh... Oh... Esto... Esto es bordeñar vaca. Ay... Ay... Ya no hay técnicas que te puedan salvar. Ah... Buf... 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 No sé... Primero deberías dejar de usarla con un plumero. Ostras, pues estoy aguantando. Ahora entiendo lo que significan basura y estupidez. Que... P... P... Otra vez. Otra vez. Es que es eso. Me rindo. Tú ganas. No... Ahora lárgate. Esto es una basura. Primer intento fallido. Volvemos otra vez. Ah... Ah... Al camino. Ah... Ah... Me voy a quedar aquí. Hablo que me dicen los piratas. ¿Qué quieres, canarias placas? Que quiero aprender más cosas. Más insultos. Venga. Ha llegado tu hora. Va. Estoy... Estoy desmoralizada. A ver, lo del pinche morono. Ah, sí. Venga. Eh... Nadie me ha sacado sangre jamás y nadie lo hará. Mira como... Joder, es que con él mira como tiemblo y así no puedo hacer nada. Ah, vale. Ostras, que había una flecha. Aleluya. Aleluya. Ay, por favor, que soy tonta. Que soy tonta. Que hay una flecha para abajo. Me cago en la mar. No me había dado cuenta. Soy Lelina. Venga. Último con... Con el... Con estos y listo. Joder. Así como iba a ir. Así como iba a ir. Es que, Elenita, 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 qué máquina eres. A ver. ¿Qué podemos escoger? Mi espada es famosa en todo el Caribe. ¿Eh? Eso no vale. Veo que estás usando los insultos... Aaaaah. Eso no vale. Pues te fastidias. Espero que tengas un barco para una ida rápida. Eso no vale. Vaya. Pues no sé. Además, esto no está por orden alfabético. Qué feo eres. Qué feo. Vaya idiota. Ay. Vaya insulto de aprendiz. Aaaaah. He hablado con signos más educados que tú. No. A ver. Mmm. Mmm. No hombre, no. Buf, 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 buf. Agh. Venga a ver. No pienso aguantar tu islaicia aquí sentado. No. No era eso. No era eso, no era eso, no era eso, no era eso, no era eso. No era eso. Vaya insultos de basura que tengo. A ver. A ver. Vamos a ponernos aquí en el cruce. A comernos con... A enfrentarnos a todos los piratas. A ver. No, no. A ver. Uno. Para un pirata podría dañar seriamente tus rivales. Sí, 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 lo sé. A ver, venga. 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 Estuvimos una hora perdiendo el tiempo completamente con los piratas. Venga. A ver. Vamos a ver. A ver. Lo de he hablado que con simies más educados que tú, a ver qué contesta. Ah, sí. No. No. Eh... Eh... A ver... La gente cae a mis pies. Yo sí cola tu pegamento. Pero que me contestas Hombre, no A ver No pienso aguantar Tu insolencia aquí sentado A ver que me contesta Así, joder con el así Yo así no puedo jugar Si hombre, que eres tan bueno No, porque sois todos unos mierdas No me dejéis sacar A ver, este Ha llegado tu hora A ver, vomitar es lo primero que le voy a decir A ver que me suelta Me dan ganas de vomitar Me das ganas de vomitar, a ver Yo soy cola tu pegamento, pero que contestación es esa Voy a volver a repetírtelo Ahora no puedo A ver Nadie Luchas con un grajero, nada Has dejado ya de usar pañales He oído que eres un soplón despreciable No me aportas nada, pirata Has dejado ya de usar pañales Porque acaso querías pedir uno prestado Demasiado bobo para mi nivel de inteligencia ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! Que estaba dándole a la flecha Ha llegado tu hora Palurdo de ocho patas No, no No ¿Te enteras? ¿Te enteras? Ahí está No, no, no Buf Madre, esto es complicado Esto es complicado A ver A mí lo de los pañales Lo de los pañales me preocupa Venga, lo de tu hora Me das ganas de vomitar Joder, yo soy cola tu pegamento ¿En serio? Esto no puede ser Esta frase no puede valer A ver ¿Has dejado ya de usar pañales? No He demasiado No hay palabras para describir lo asqueroso que eres Y luego lo de los simios Sí que las hay, solo que nunca las has aprendido Buena contestación Vale Me das ganas de vomitar Me das ganas de vomitar Otra vez Vale Sí que las hay, solo que nunca las has aprendido Ah, esto es Venga A ver ahora que me sueltas La gente cae en mis pies al verme llegar Yo soy cola tu pegamento ¿Cómo me echen a mí? ¿En serio? Me cago en la leche Esto es injusto ¿Por qué? ¿Qué contesto yo Ante lo de? Eso del aliento Tengo que mirar A ver A ver qué dicen Sí, a ver Tú tienes cara de tener mal aliento Venga, ha llegado tu hora Va Venga, que ya estamos Yo creo que estamos terminando ya No lo sé No lo sé Pero A ver ¿Me das ganas de vomitar? No ¿Nadie me ha dicho ¿Luchas como un granjero? Nada He oído que eres un soplón despreciable Nada No pienso No No hay palabras He hablado con He hablado con Sirius más educados que tú Sí, hay que Hay que decírselo Ah Me alegra que asistieras a tu reunión familiar diaria Vale Buena contestación Bien, bien Vale Perfecto Una vez tuve un perro más listo que tú Te habrá enseñado todo lo que sabes Bien No, esto no es ¿Tienes demasiado bobo para mi nivel de inteligencia? No No Pues no sé A ver He oído que eres un soplón despreciable A ver Qué pena me da que nadie haya hablado Vale Otro insulto más aprendido Vale, vale Perfecto Mi pañuelo limpiará tu sangre Ah, ya has obtenido ese trabajo de portero Vamos a ver La gente cae en mis pies al verme llegar Así Y se queda tragado Venga, uno ¿Qué quieres canalla de la escuela casa? A ver, a ver, a ver ¿Qué me queda por aprender? Me queda aprender el del El del ver La gente a verme llegar Mi pañuelo limpiará tu sangre A ver A ver ¿Hayas obtenido ese trabajo de portero? Bien Vale Buena respuesta No hay palabras para describir lo asqueroso que eres Sí que las hay, solo que nunca las has aprendido Eso sí, eso sí Y pego Eh, esta ¿Me das ganas de vomitar? No Muchas ganas No No pienso aguantar tu insolencia aquí sentado La gente cae en mis pies al verme llegar A ver, ¿qué dice? Incluso antes de que huelan tu aliento Eso, 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 eso Eso me acordaba Me acordaba Eso, eso Llevarás mi espada como si fueras un pincho moruno Eh, me acabo de quedar en blanco A ver Eso, primero deberás dejar de usarla como plumero Vale Demasiado bobo para mi nivel de inteligencia O así Vale Yo creo que sí, que voy a ir allá Y ya, vamos a por el segundo intento Y ya está Vamos a hablar ¿Es como era? Hay que ir al pueblo otra vez Y hablamos Repetimos el proceso Si queréis Eh, lo ponemos a cámara rápida Y ya está Bueno, pues estamos aquí Y vamos a empezar La... Los insultos A ver Esta sí que te espera una buena Vale Acabemos con esto Si tu hermano Si tu hermano es como tú Mejor casarse con un cerdo Me hace pensar que alguien ya lo ha hecho A ver Esto debería estar guardando Esto debería estar guardándolo Porque igual meto la pata Y empezar de nuevo Ahora entiendo que significan basura y estupidez Espera, voy a guardar esto Espera, voy a guardar esto Eh... Salvar Y vamos a poner Insultos Insultos Me alegra que asistieras a tu reunión familiar diaria Ostras, es que estos son vacilaciones puras y duras, eh Mi nombre es temido en cada sucio rincón de esta isla Vale, este sí Este está claro Eh... Eh... A ver Qué pena Que me da que nadie haya oído hablar de ti Esto sí Esto lo voy a guardar ya Ordeñar esta la última gota de sangre de tu cuerpo No, no, esto es el de la vaca Espera Vaca Qué apropiado Tú peleas como una vaca Vale Uff Cada palabra que sale de tu boca es una estupidez Ostras F5 Salvar Aquí En... Ok Ok Vale A ver Eh... No, esto no es Esto no es Qué apropiado, ¿no? Eh... No Me qué pena que nadie haya... No, estaría acabado sin... No Quería asegurarme de que estuvieras a gusto conmigo Puede ser F5 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 Espero que tengas un barco para una rápida huida Pero por qué Uff Uff Eh, mira, este, este ¿Por qué? ¿Acaso querrías pedir uno prestado? Claro, un barco para ella Vale, tú ganas Espero que estés satisfecho Sí, sí, sí Ahora podrás farfarronar con tus amigos sobre cómo venciste Ay, a la maestra de la espada Necesitarás una prueba Toma, esto les convencerá ¿El qué es? ¿Qué me diste? ¿Una camiseta también? ¿Otra camiseta? Bueno Pues nada Yo creo que lo vamos F5 F5 Vamos a A salvar Y ponemos Eh Eh Elena Capítulo 1.4 Ahí 1.4 4 Vale, perfecto Ok Y yo creo que por hoy nos podemos despedir tranquilamente Uff Después de tanto coñazo ahí con los piratas para arriba, para abajo No sé qué, no sé qué más Ahora descansar Y nos vemos para la siguiente Hasta luego